Vamos a arrancar ya con la quinta ponencia del evento. Ya vamos a cerrar esto con Juan Antonio Aguilar Gutiérrez, profesor de comercio y marketing en el IES Miguel Romero Esteo de Málaga, disruptor creativo en FP Innovación, vocal de FP Empresa Andalucía y, según nos cuenta, es todo un aprendiz de la vida y de cada momento. Pero yo creo que en los próximos 25 minutos vamos a ser nosotros los aprendices, ya que viene a sacarnos de la siguiente duda. ¿Hay vida después de un hackatón? Adelante, Juan Antonio. Vamos. Creo que me oís bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues vamos con las preguntas porque, como todos los profes, malos, como soy yo, me gustan más las preguntas que otra cosa. Dicen que es mejor una buena pregunta que ninguna respuesta. La pregunta es típica. ¿Hay vida después de un hackatón? ¿Después de un webinar? ¿Después de estar en el mundo virtual? ¿Hay vida o no hay vida? Entonces, a esta pregunta, que es la pregunta que nos lleva siempre por todos lados y nos hace de movernos, pues siempre tenemos siempre esta misma frase la que llevamos todos encima. El de, no me da la vida para tanto, ¿para tanto qué? Pues, para tanto cosas como intento hacer. Y os pregunto, ¿a vosotros os da la vida? ¿Os da la vida para tanto metaverso? Porque ahora estamos dentro del metaverso. O como diría, como dice uno al que citamos habitualmente en clase, nuestro querido Elon Musk se plantea si es que existe el universo. Y si es que existe el universo que conocemos o cuál de los universos es el que percibe realmente. No sé si sabéis que ahora mismo está metido Elon Musk en otra de sus tremendas aventuras, en las que está metido, es en encontrar cuál es el procesador que hace que estemos en este aparente universo. Esta apreciación de Elon Musk engancha mucho con lo que Jesús estaba enseñando antes desde el coche camino a Sierra Nevada. Daros cuenta de que lo que realmente el universo que estamos percibiendo es el que en nuestro sentido nos dicen que es real. Pero en nuestro sentido también sabemos que nos están engañando permanentemente. Yo permanentemente me estoy preguntando si me estoy engañando con la realidad que estoy viendo o no me estoy engañando con la realidad que estoy viendo. ¿En dónde estoy metido realmente? Entonces, igual que hay que plantearse estas cosas, hay que plantearse también si existen los unicornios. Esta es otra de las palabras que teníamos a Jesús que va camino de unicornio. Y Jesús que va camino de ser unicornio, ¿qué es realmente un unicornio en el mundo actual? Tanto de la FP como de las empresas, el emprendimiento, la realidad del siglo XXI y demás. Ya sé que sabéis que unicornio, a lo que se quieren referir hoy en día las empresas y en todo lo demás, son aquellas startups como la de Jesús que ha logrado una valoración en mercado superior a los mil millones. Es un sueño. ¿Y realmente existen? Pues resulta que en el universo este sí existen. Ahí tenéis un caso, yo os pongo siempre en mis presentaciones, como soy de los que sufren la clase realmente, pues en mis presentaciones también os mando habitualmente señales, marcas, para que podáis utilizarla en vuestra clase. En este caso, aquí para que veáis ejemplos de unicornios, aquí tenéis a la gente de Improbable, es un mega unicornio, que lo que le da soporte son a todas las aplicaciones que se pueden utilizar en Internet. O tenéis el ejemplo de Hatchett, que es otro mega unicornio creado en Corea, para no ser diferente, que es lo que le da potencial a todo lo que el blockchain pone en marcha. De todas formas, habría que plantearnos una y otra vez si nosotros realmente estamos llevando a los alumnos a un callejón sin salida, antes lo hablaba con Jesús, ¿realmente cuando le vendemos a los alumnos la nueva metodología, toda esta historia, ¿realmente lo que le estamos vendiendo es la realidad o es mejor prepararlos para otra cosa? Yo sigo haciendo preguntas. Por ejemplo, habéis tenido hoy, aquí en el espacio de metodología, hacemos referencia permanentemente a los AI, o sea, a las metodologías ágiles, donde todo el mundo sigue con referencia a Osterbader, Blanc y compañía. ¿Estas metodologías ágiles realmente mejoran? A mí yo siempre me lo planteo. Yo realmente, si empleo una metodología agile, ¿yo estoy realmente mejorando mis clases? ¿Estoy mejorando la vida de mis alumnos? Y siempre llego a la misma conclusión, me vuelvo una otra y otra vez a irme a la antigua serie. ¿No será que todo el mundo me está mintiendo y que yo debería de enfocar mi metodología de clases de otra forma? Entonces, cuando doy paso, como decía, nos decía Xavier, al principio, con el tema de empatizar y con el tema de ir medio pasito por delante, yo habitualmente suelo dar no medio pasito. Doy carrera hacia adelante, pero después de ir medio pasito hacia atrás para ver realmente dónde puedo aprender. Y entonces empiezo a recordar cosas que en mi vida me han sido útiles. Por ejemplo, recordar que la vida solo tiene que darte, realmente, para lo que tiene que darte es para disfrutar y atender a tus alumnos. Ese es el objetivo real de la vida, no es otro. Entonces, si yo te envuelvo a tener mi objetivo realmente en el centro, me quito de ese disparo permanente que tengo de tanta novedad, tanta alternativa, tanto efecto nuevo, intento centrarme otra vez en algo nuevo. Entonces, cuando hago esto, pues me acuerdo de gente que realmente han marcado. Como decía antes Jesús, no hay cosas más claves que un buen profesor porque te marca la vida y te da una marca para saber dónde dirigirte. En este caso, San Pedro, nuestro profesor San Pedro, que decía que solo hay una metodología, dejémonos de tanta variedad de metodologías. ¿Y cuál es la única metodología? Pues crea a tu alumno, es muy sencillo. Pero claro, para crea a tu alumno tienes que conocerlo. Y ahí es donde están las famosas generaciones que ahora ya estamos enfrentándonos con la última, que es la generación alfa. La generación alfa es los nacidos de 2010-2025, que los tenemos por ahí sueltos y que tenemos que conocerlos. Yo recuerdo una frase que me dijeron hace tiempo y que me ha servido mucho en la vida y es la definición de amistad. Un amigo es alguien que te conoce y a pesar de ello te quiere. Esa clave, creo que nosotros tenemos que utilizarla bajo esta idea de cuando hablamos de metodología estamos hablando de conceptualizaciones, de aspectos muy técnicos y nos quitamos del medio que estamos hablando con personas y que estamos formando a personas y ellos no, ojo, nosotros los estamos formando a ellos pero ellos no están formando a nosotros. Entonces, tenemos que decodificar un poco en términos del siglo XXI que estamos hablando con los alfas, ¿qué son estos alfas? Pues son gente que evitarán el sistema superior, que buscarán mucho lo online, que necesitan otros métodos de evaluación, ya lo del examen, por favor, el examen hace tiempo que es una técnica muy deficiente y todos lo sabemos, lo que pasa es que seguimos utilizando, que tendremos que usar sistemas de aprendizaje nuevos, que sobre todo vamos a acceder a un mundo tecnológico bestial donde, ojo, todo el mundo le dice una y otra vez que los alfas son nativos digitales, yo, igual que yo, recomiendo lo que decía antes House, el doctor House, todo el mundo nos miente, los alfas no son nativos digitales, saben usar tecnología, pero de eso a ser nativos digitales va un mundo entre ellos totalmente, ¿qué enfoque, los enfoques metodológicos que se pueden emplear con los alfas? Pues ya lo he ido escuchando, sobre todo mucho mentoring, porque realmente el profesor va a evolucionar de lo que era el maestro antiguo al mentor, hoy en día nos vamos a convertir todos en mentores porque vamos a hacer guías en la formación y guías en una formación fundamentalmente práctica con un tema muy avanzado en el tema de las tecnologías y en ese tema los alfas realmente no son tan nativos como creíamos, sino que tenemos que enfocarlos de alguna forma diferente. Y por otra parte, la otra parte de la moneda porque si estamos aplicando metodologías tenemos que centrarnos en qué es lo que nos están pidiendo las empresas. ¿Qué es lo que nos están pidiendo las empresas? Pues nos piden que los alumnos tengan menos título, o sea, menos papelito pegado a la pared y más competencia porque precisamente las empresas es todo un... Yo que trabajo mucho con empresas, os lo digo la verdad, todo el día estoy escuchando la misma cantinela, es que los alumnos hay muchos paros pero poca gente preparada y es una cosa curiosísima ese efecto complementario. Ojo, toda la gente que está en el paro tiene un título, lo que pasa es que el título no le capacita y ahí está el problema enorme. Está el problema enorme de la soft skill que también lo piden las empresas que no son soft skill, son hard skill. Este tipo de competencias no sé por qué se les puso el nombre de blandas porque no son blandas en absoluto, son competencias que lo que exigen es algo muy especial. Nos piden también mucha más FP y hace mucho hincapié en el tema de la obsolescencia universitaria, o sea, la poca capacidad que han tenido las universidades para adaptarse al mundo real del siglo XXI. En eso la FP afortunadamente tenemos una ventaja comparativa tremenda porque podemos llegar de una forma mucho más eficiente a lo que es realmente el perfil de la empresa. Habría que hacerse otra pregunta. Las empresas no exigen eso. Sí, pero ¿qué están dispuestos a dar a cambio? Yo cuando hablo con los empresarios les digo siempre lo mismo, cuando me ponen su carta de los Reyes Magos, o sea, me dan su profesiograma o su perfil de lo que están pidiendo, pues siempre les digo lo mismo. Tú pides que mi alumno tenga estos conocimientos, que tenga estas competencias, que tenga estos idiomas, ¿y cuánto estás dispuesto a pagarle? Entonces ahí se produce un silencio, porque si tú estás dispuesto a pagar un sueldo básico, está claro que vas a tener que a cambio unas competencias básicas. Yo no puedo exigir que alguien me dé un servicio top si estoy dispuesto a pagarle por debajo del sueldo del mercado. Entonces, por eso he puesto en la imagen o he puesto a Mercadona, porque es un ejemplo típico, un ejemplo bueno de qué es lo que yo pido y qué es lo que yo estoy dispuesto a pagar a cambio. O sea, el ejemplo típico de tener claro lo que es la teoría del valor. ¿Qué valor tienen nuestros alumnos? Si una empresa, como les digo a los alumnos, si una empresa no está dispuesta a reconocerte ni a pagarte lo que tú vales, esa empresa no te merece. Tú no tienes por qué mantenerte en ella. Y en eso también hay que enseñar a los alumnos. Estos alumnos nuestros tienen que saber en un momento dado dejar de lado a la empresa, porque si siguen con una empresa que no les merece, ellos no van a ningún lado. Y por otra parte, además de estas empresas, en torno local, también están las otras empresas, lo que nos viene de fuera. Y ahí nos vienen cosas tan curiosas como estas. Por una parte, las empresas que ya están utilizando los currículos biométricos que empiezan a medir cohesientes de estabilidad y no cohesientes intelectuales, que eso ya ha murido hace tiempo, nos llegan propuestas tan tremendas para mí como las que hace Jan Má, Jan Má que lo tenéis ahí en pantalla, sabéis que es el creador de Amazon que nos está empezando a vender el 996. O sea, que los alumnos trabajen de 9 a 9 seis días a la semana. ¿Y cuándo van a vivir? Porque antes os preguntaba que a nosotros no nos da la vida. ¿Cuándo van a vivir ellos para esos seis días a la semana? Eso a mí me cora bastante porque si lo que le vamos a prometer a los alumnos es que van a vivir toda su vida en eso, nos podemos encontrar con efectos muy curiosos como por ejemplo la deserción laboral que se está dando en Estados Unidos donde la gente no está dispuesta a aceptar los trabajos. ¿Por qué? Pues porque no son trabajos. Así de sencillo. Son condenas. Son condenas. Tú estás dispuesto a sacrificar toda tu vida a cambio de un, como decimos habitualmente aquí en España, ¿eh? Contrato de mierda y un salario de esclavo. Tú estás dispuesto a eso, a tener eso, ese va a ser tu horizonte temporal. Ante eso no vas a estar dispuesto. Entonces planteémoslo. Y por eso después de estar rápido te lo vuelvo a preguntar y tómate tu tiempo, ¿eh? Tómate tu tiempo para plantearte si después de todas estas cosas que hacemos nosotros porque estamos muy interesados, queremos mover a nuestros alumnos, queremos que tengan, sobre todo, queremos que tengan oportunidades. ¿Hay vida después de esto? Bueno, pues yo te voy a dar dos pequeñas pildoritas, porque siempre cuando uno viene aquí viene a dar cosas. Yo te voy a dar dos pequeñas pildoritas. Y son estas dos y ahí se resume toda la presentación. Os digo para que veáis que podemos hacerlo en algo mucho más sencillo. Primero, acepta la incomodidad. Y la incomodidad me refiero a la incomodidad también de nuestras clases. Cuando estamos en clase más de una vez no aceptamos la incomodidad de un alumno que no quiere estudiar, no aceptamos la incomodidad de un horario, no aceptamos la incomodidad, ojo, la incomodidad, como dice, me dice uno de mis profesores, es un profesor que es mucho más joven y tiene en la mitad de mi edad. Me dice esto, que la incomodidad es tu amiga. Si tú eres capaz de aprender lo que te está enseñando la incomodidad en un momento dado, vas a aprender mucho. Si lo que haces es resistirte y rebelarte, vas a aprender poco. Entonces, igual, y os lo pido, esto lo voy a pedir por favor, como colegas que somos. En primer lugar, aceptar la incomodidad en vuestra vida y aprender qué es lo que hay detrás. Y a partir de eso, aprender qué es lo que es enseñar a vuestros alumnos a aceptar la incomodidad. Ojo, la incomodidad de un suspenso, la incomodidad de trabajar en equipo, la incomodidad de todas esas incomodidades que hay habitualmente en las que yo no estoy dispuesto, yo no quiero, eso es clave, clave. Si esa píldora sabéis llevarla adelante ahora que es sábado, podéis practicarla entre el sábado y el domingo, la incomodidad que os supone, por ejemplo, mañana domingo tener que aceptar una visita que no queréis, ver a unos familiares que tampoco queréis, ¿qué te trae esa incomodidad? ¿qué te aporta? Yo te lo preguntaré un millón de veces, si tuviéramos más tiempo estaríamos dos horas haciendo un taller planteando esto, esto da juego también para tener un taller con los alumnos, yo lo propongo ya, es muy gratificante poner a los alumnos a trabajar sobre la incomodidad, que hagan su propio, que lo pongan por escrito, que sean capaces de expresar la incomodidad y que después, posteriormente, hagan un feedback y sean capaces de explicar públicamente qué es lo que le ha aportado. Eso es uno. Segunda, esta no es de un amigo porque si fuera amigo mío pues seguramente yo viviría mucho mejor en algunos términos, lo mismo en otros términos viviría peor. ¿Qué es la filosofía de Jeff Bezos? Jeff Bezos, que es Amazon, tiene una idea permanente, que toda la mañana se levanta a no hacer nada por la mañana, a primera hora. Su primera tarea de todos los días es no hacer nada, aunque os parezca increíble porque nosotros nos han enseñado a vivir y nosotros con los alumnos igual, los metemos en la clase y los llevamos a un ritmo demencial. Un alumno nuestro entra en clase y se tira seis horas donde llegan seis profesores y cada uno parece que son pilotos de Fórmula 1. Cada uno está corriendo como un loco para cubrir un currículum, cumplir una actividad de currículum. No, no. Paremos, no. ¿Por qué no no hacer nada? Y esto yo lo incluiría, por ejemplo, en los centros educativos, yo incluiría por la mañana entrar a primera hora y dedicar la primera media hora de tiempo a no hacer nada, no hacer nada. y eso lo voy a invitar también, intentar la semana que viene, voy a poner una propuesta de actividad, la semana que viene cuando levantéis todas las mañanas durante media hora, no voy a pedir más, media hora, no hagáis nada, en absoluto, nada. Esa es la clave de la conexión. Cuando, por ejemplo, al principio se comenta más de una vez en muchos sitios que lo interesante que es meter el mindfulness en la educación y todo lo demás, el mindfulness más de una vez rebota por esto. Porque para hacer mindfulness hay que estar presente y para estar presente hay que no estar en el hacer. Si yo estoy en hacer no puedo estar presente porque el hacer me vuelve loco, el hacer me distorsiona. Entonces, no hacer nada es clave. Así que os resumo mi intervención, fijaros que intervención más cortita. Dos propuestas. Manejar la incomodidad, aceptarla y aprender de ella. Lo podéis, si lo trabajáis con vuestros alumnos en las clases, vais a ver qué maravilla, qué maravilla es esto cuando empieza a activarse en una clase y lo que da lugar con eso. Y segunda cosa que os propongo, no hacer nada. Primero, no hacer nada vosotros todos los días, tener una rutina diaria de no hacer nada. Yo prefiero la primera hora de la mañana porque es la mejor hora de no hacer nada y en segundo lugar transmitírsela a vuestros alumnos. Por ejemplo, os propongo, cuando el lunes entréis en clase cogéis a los alumnos y durante los primeros diez minutos de clase no se hace nada. Nos quedamos quietos y estamos atentos a nuestras sensaciones y no hacemos nada. Cuando pasen esos diez minutos empezar la clase y después ya me contaréis. Los que queráis contarme algo, ahí tenéis mi referencia, tenéis mi correo, se va a quedar toda la presentación, se va a quedar colgada, me podéis informar y me podéis contar lo que os parezca. Yo ahora os voy a parar porque prefiero que asimiléis y me vuelvo otra vez para atrás. Os quedéis con esto y que os lo quedéis como lo que yo voy a dar y lo que os voy a pedir que hagáis a partir ya de mañana mismo. Incomodidad y no hacer nada. Si os quedáis con las dos cosas después ya me contaréis de mis pasiones porque mi pasión es cuando pruebo algo, cuando hago metodología nueva lo que hago siempre es después comprobar el resultado, haber resultado casi. Entonces comprobar los dos y a partir de ahí si queréis me escribís, me mandáis mensajes, lo que queráis y si me lo contáis mejor y si no me lo queréis contar pues también mejor. Yo también lo acepto. ¿Vale? Pues muchas gracias por escucharme y espero que haya sido un día muy glorioso para todos. Gracias. 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 Gracias.